En una pobre comunidad de Santo Domingo Este hay una pequeña escuela. El viento hace hundear la bandera en lo alto del asta y los niños oran, cantan y sonríen en sus vilas rebosantes de alegría. Porque se les ha dado la oportunidad de recibir amor y educación. En la pobre comunidad de Mandinga se encuentra la escuela de Doña Milena. Aún en construcción y con muchas precariedades, la escuela se mantiene en pie, con cuatro aulas, muchos colaboradores y varias maestras dedicadas a cientos de pequeñines que hoy tienen la oportunidad de recibir el pan de la enseñanza. Doña Milena, la creadora de esta cautivadora escuela, observa cuidadosamente cada detalle y trabaja para dar lo mejor de sí misma en esta necesaria y provechosa labor. Nos inventamos un día cualquiera de que dara una clase bíblica y ya tenemos 20 años con la escuela domínica. Después de tantos años, vimos las necesidades que había de muchos niños que no tienen arte de nacimiento, de muchos niños que no tienen recursos, de casos recursos. Entonces, caímos en esto. La tarea de Doña Milena y de todo su equipo no es fácil. No se trata solo de educar a estos niños, sino que además les proporcionan el desayuno, los útiles y materiales de estudio. El propósito es encaminarlos hacia la vía correcta y contribuir con su pequeño granito de arena a una mejor sociedad en nuestro país. El propósito principal de la escuela es enseñar a esos niños a que tengan temor de Dios. Si ellos tienen temor de Dios, la cosa va a caminar bien. Y después, claro, enseñarlo a leer, a escribir, alfabetizarlo. Aquí damos cuatro cursos. Damos primero, segundo, tercero y cuarto. Pero Doña Milena no está sola. Cuenta con la ayuda de diversos colaboradores que hacen posible esta causa. Entre ellos, la señora Marinalda Díaz, que es la directora del centro, y otras personalidades que con sus aportes, tanto económicos como personales, colocan un ladrillo más en esta construcción de amor y enseñanza. Porque siempre he pensado que de lo que el Señor nos da, tenemos que darle a los demás. Y sobre todo, que trabajar con los niños, ustedes saben que eso es ayudar a que la sociedad mejore. Porque esos son los hombres del futuro. Si nosotros no ayudamos ahora, ¿qué van a hacer ellos mañana? Lo primero que podemos decir es que Doña Milena, más que una maestra, una gran maestra, es una gran madre. Porque a mí me consta de que las necesidades, no solamente en el aspecto de educación, de la comunidad de aquí de Mandinga, que es muy pobre, muy desposeída, a ella le duele en su corazón, los problemas de salud, los problemas económicos. Y ahora con la escuela, ella está haciendo esta gran labor educacional, que es algo incomiable, en el sentido de que en este sector no hay escuelas. Los niños se ven muy alegres. Dentro de su inocencia, tal vez ignoran la importancia de una labor de esta magnitud, pero reciben el regalo con satisfacción y se les nota el júbilo al correr por el improvisado patio, al desayunar o al recibir la docencia por parte de las maestras. Me enseñan a estudiar y también me enseñan las tablas del 3 y del 2. Yo creo que los niños que me están viendo, que estudien, que oren y que se porten bien. Es necesario que empecemos a contribuir para que este tipo de causa se mantenga en pie y que las sonrisas dibujadas en los rostros de estos inocentes no sean borradas. ¡Buenos días! ¡Bienvenida a la Escuela de los Niños de Doña Milena! ¡Educando con amor para la transformación del futuro!